Bueno, estamos en la avenida Colón Y vamos a hacer el último paseito por Mar del Plata Y después salimos a hacer el Stop and Go En Buenos Aires, Argentina Agosto del 2013, salí a dar una vuelta por Argentina Paseamos un poco por la avenida Y luego nos vamos Escuchad el tema, escuchen Ese tema para mí significa mucho Porque es el primer tema que una chica me dedicó Cuando yo tenía 17 años Que fue mi primera novia, mi primer amor Es una canción de celos de The Police Me fascina The Police Every one, two, three, every step you take I'll be watching Every single day And every word you say Very early Every night you say I'll be watching Con ustedes El imponente Mar La costanera La costanera You're off You're off The Cow